Arturo Vázquez Olélo, 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 lola y Vamos a prender la vela que la cuya de pesar Vamos a prender la vela que la cuya de pesar Veo a la negra manuela que ya la empieza a bailar Veo a la negra manuela que ya la empieza a bailar Olélo, olélo, erolélo, olélo, olélo, ONLAY Olélo, 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 OLAY Veo a la negra Manuela que ya le empieza a bailar Veo a la negra Manuela que ya le empieza a bailar Atentado Internacional Cumbia, Cumbia, Cumbia Olé, lé, ló, lé, ló, lé, ló Olé, ló, lé, ló, ló, lé Olé, ló, lé, ló, lé Olé, ló, lé, ló, ló Vamos a prender la vela que la ciudad va a empezar Vamos a prender la vela que la ciudad va a empezar Veo a la negra Manuela que ya le empieza a bailar Veo a la negra Manuela que ya le empieza a bailar Olé, ló, 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 lé Olé, ló, ló, ló Olé, ló, ló, ló Olé, ló, ló Veo a la negra Manuela que ya le empieza a bailar Veo a la negra Manuela que ya le empieza a bailar Vim 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 Se